sea Linux o Windows, van a estar trabajando con versiones actualizadas o al menos que estén dentro de un soporte brindado por la marca. Entonces, teniendo en cuenta eso, y en un ámbito general lo que se hace es instalar, se tiene que instalar un componente llamado agente inspector, que es el agente del mismo servicio de Amazon Inspector, el cual se debe instalar a nivel de sistema operativo en todas las instancias. ¿Para qué? Porque este agente es el que va a estar sondeando y estudiando toda la configuración que tenga tu instancia, que tenga tu sistema operativo, y esa información una vez recopilada, analizada y estudiada, la va a enviar a través de cifrado en reposo hacia el servicio que está en la nube, que está en Amazon. Entonces, este servicio, no se preocupen, perdón, esta data en tránsito, no se preocupen, viaja encriptada, es decir, si por ahí hay alguien que trata de intersectarla, no va a poder, además que viaja en una red privada expuesta por Amazon mismo, no viaja totalmente expuesta hacia Internet, así que por esa parte estén tranquilos, la información de todas sus aplicaciones, servidores, etc., no va a estar expuesto hacia el mundo, sino va a viajar directamente al servicio de Inspector. Por eso es que aquí he dibujado este, digamos que camino, y le he puesto un candado con el símbolo de TLS de que la data viaja cifrada. Una vez que esa data, esa información que la gente ha instalado en cada una de las instancias que tú necesitas evaluar, le envía la información al servicio, suceden dos cosas. La primera es de que ese servicio, mejor dicho, esa información, puede ser, digamos, enviada hacia tu persona, o hacia un equipo, de repente, de seguridad, hacia el equipo que corresponda, analizar y evaluar esas vulnerabilidades encontradas, a través de un reporte que lo genera Amazon por ti. Un reporte, digamos que del 1 al 10 le pongo un 7, 8 puntos de belleza, o sea, es un reporte estético, es simple de leer, hay dos tipos de reportes resumido y detallado. El resumido, valga la redundancia, es algo breve, y el detallado sí te da realmente todo un diccionario de todas las vulnerabilidades y exposiciones que tú tengas sobre ese sistema operativo o sobre todo ese clúster de instancias, ¿no? Entonces, y la segunda cosa que sucede es de que una vez que tú tengas esa data, que puedes visualizarla, es decir, esos findings, esos hallazgos que tú puedes visualizar tanto en el dashboard de Inspector, y puedes visualizarla a través de un reporte descargado y gratuito, porque Amazon no te cobra por ese reporte, tú puedes evaluar toda esa información y pues compartirla, ¿no? Y entrar ya de repente en debates, en juntas, en reuniones, para poder exponer sobre las vulnerabilidades encontradas y los hostfix a implementar, ¿no? O los parches de seguridad que necesiten. Pero, ¿qué sucede? Que Amazon, esa data que recopiló, que analizó y que te envió a ti en un reporte, ellos lo almacenan en un backend, no en un backend en tu consola que Amazon puede crear por ti o que tú crees y que al final se te va a cobrar por ese almacenamiento, no. Sino es un backend que ellos utilizan como backend, ¿ya? Y esa información también viaja cifrado en reposo y al mismo tiempo, una vez que llega ese backend de Amazon que ellos tienen, que utilizan como un backend, esa data es encriptada con el servicio de KMS. Quiere decir que no llega en texto plano como para que cualquier, digamos que, trabajador de Amazon pueda descargar esa data y comenzar a husmear, pues, ¿no? la configuración de tus entornos. Si no, llega encriptada. Entonces, pero esa data se queda ahí por toda la eternidad. Pues no, Amazon, obviamente, por un tema de que tiene que renovar constantemente el almacenamiento sobre ese backend, pues, esa data se queda almacenada solamente por 30 días y a través de un lifecycle que tiene configurado ese backend, se elimina, pues, llegado al día 30 de su, digamos que del PUC que hace hacia ese backend. Entonces, hasta aquí, nosotros ya podemos saber cómo trabaja Inspector en cuanto a la parte de cómo opera el servicio realmente. Pero, ¿qué significa esto que ven aquí? Que de repente no lo pueden llegar a ver. Voy a tratar de ponerlo, de hacerlo un zoom. Aquí. Esto de aquí es, digamos, una plantilla de evaluación. Esa plantilla de evaluación, lo que básicamente significa que cuando tú hayas seleccionado las instancias de evaluar, pues, tú le tienes que decir al inspector qué cosas va a evaluar. O sea, va a evaluar, no sé, una regla, va a evaluar una vulnerabilidad específica, o cómo es que va a trabajar esa evaluación. Pues, ¿y cómo opera esa evaluación? ¿Cómo se configura? Para empezar, la configuración es muy simple y es customizable, en el que tú tienes que conocer dos cosas. El primero es que la evaluación hay de dos tipos. A nivel de REC, a nivel de HOST. A nivel de HOST quiere decir a nivel de sistema operativo y a nivel de REC quiere decir a nivel de puertos, a nivel de NICs, a nivel de Security Group que tengas hacia esa instancia y lo que conlleva, ¿no? Entonces, una vez que tú hayas identificado o vayas, dependiendo de tu estrategia, configurada esta plantilla de evaluación y decirles a, termina, inspector, yo tengo una instancia, no sé, la instancia A y necesito que tú puedas evaluar esa instancia con dos paquetes de reglas. El primer paquete, que es un paquete a nivel de REC, que solamente tiene una sola regla y el segundo paquete, que es paquete a nivel de HOST, que tiene en total tres reglas. Por ahora, en total hay cuatro reglas que inspector te brinda para poder realizar tu escaneo, tu evaluación. A nivel de HOST, las evaluaciones o las reglas que hay, que existen, son tres. La primera, pues va a escanear las vulnerabilidades de la CUE. Ya vamos a hablar sobre eso. El segundo, pues va a escanear o va a evaluar